¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Chicos acá en Chagallite vamos a continuar con Pokémon Móvil, chicos. Estoy realmente impresionado y entretenido con este gran juego. Voy a seguir haciendo capítulos, espero que los disfruten tanto como yo. Porque realmente está muy interesante y muy entretenido. Nintendo ha cumplido con un buen juego, la verdad. Y me gusta mucho lo que veo, la verdad. Me encanta lo que veo. Siento que han hecho algo diferente, algo distinto, en base a lo que habíamos visto en algún momento como Pokémon en sí. O sea, como igual que Pokémon Go, que fue el primer juego de GPS. No fue el primer juego de GPS, pero sí fue el primer juego de GPS para Pokémon. Que tuvo bastante éxito y yo creo que este juego va a tener bastante éxito también. Así que prontamente voy a lanzar guías y todo el tema para poder ayudarlos con este juego. Cuando tengan más conocimiento, porque todavía no tengo todo ese conocimiento que me gustaría tener. Fíjense que los Pokémon cada vez son mucho más fuertes. O sea, le pegué 300 a ese Pokémon. Lapras le pegué 300, que es bastante. Pero fijémonos que no es tan fácil tampoco. Y aquí probablemente me convenga tirar una ráfaga de fuego y pegarme un girito por ahí para matar a estos hijos de puta. Y Lapras, sinceramente, es muy muy buena y me equivoqué. Va a girar. Ah, él también giró. Ahora, este jefe fue bastante fácil. No nos costó tanto, la verdad. No nos costó nada, por decirlo así. Fue muy fácil. No siento que nos haya costado mucho. Ahora, me saqué una piedra que podríamos revisarla después. No en este momento. Quiero seguir con las aventuras. Son cuatro aventuras. Así que voy a irme acá. Voy a ir al siguiente adentro. Son solamente cuatro. Pero el juego acaba de salir, así que yo creo que van a ampliar mucho más el juego de por sí. Probablemente me lo dé vuelta muy rápido porque me encantó. Y lo voy a jugar bastante. En serio, lo voy a jugar bastante. Y por eso les digo que me lo voy a terminar bastante rápido. No creo que me lo termine. No sé. Ni siquiera yo me lo voy a terminar porque en realidad podría salir un nivel dios y matarme inmediatamente. Porque también, por lo que vi, hay una caverna de pokémones legendario. Así que tampoco digamos que soy el experto pokémon investigador pokémon más lucroso del universo. Pero sí, bueno, he aprendido bastante. El impacto de girar es, la verdad, bastante bueno. De Snorlax, sobre todo. Y ahora que le di más vida a Charmander, que es mi pokémon, supongo que los puedo evolucionar. También, eso todavía no lo tengo muy claro. Va a ser bastante genial, si es que se pudiera hacer. Han aparecido porque, bueno, es ok. Ahí fallé, no le pegué. Tengo que tener mucho cago en ese ataque porque ese ataque falló bastante. Ahora, Snorlax es fuertísimo, hermano. Es una bestia. Si pueden comprarse los packs, cómprenselos. Les va a ayudar mucho. Snorlax es una bestia. Una bestia, realmente. Y Lapras también. No dejemos a Lapras de lado porque no es malo para nada. Pero con los pokémones fases que les van a dar, no van a poder lograr estos niveles en un inicio ni cagando, chicos. Ni cagando. Porque fíjense, fíjense. Bueno, son pokémones fuertes los que tengo y, bueno, me cuesta, en cierto modo. Tal vez no pierda tanta vida, pero me cuesta. Ahí tenemos a un executor. Como pokémon de batalla, obviamente. Ahí, Snorlax gira porque me conviene que gire. Y, obviamente, como son pokémones tipo planta, también me conviene eso. Y, bueno, y me conviene empujarlo hacia atrás para poder efectuar un golpe bastante bueno. Y me conviene tirar fuego aquí para que le peguen y tirarlo para atrás también, de nuevo. Y aquí un centauro, que es como una especie de golpe que se echa para atrás e impacta directamente con él, como empujándolo así. Y aquí ya hemos completado esta fase también. Y hemos subido a nivel 8 todos los pokémones. Que están subiendo gradualmente bien. No están para nada más. Y hemos agarrado tres piedras que podríamos utilizarlas para mejorar nuestros pokémones. Pero voy a dejar esto hasta acá el día de hoy, chicos. A nada, así que ya saben, suscríbanse, dejenle like, comenten, por favor, compartan el canal y los vemos en un próximo episodio de Pokémon Móvil. Gracias por verme y me encanta este juego.